Qué alegría poder estar conectado con ustedes, soy el Pastor Yamil, aquí con mi esposa, la Pastora Evelyn, y damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar conectado contigo en este momento. Nos encantaría que te des la oportunidad de estar aquí en nuestros servicios, son los domingos a las 8, 10 de la mañana, 12 del mediodía, y los miércoles a las 7 de la noche con un estudio bíblico, y ¿sabes qué? Tienes que venir con toda tu familia porque Fuente es tu casa, hay espacio para tus hijos en Fuente Baby, Fuente Kids, Fuente Junior y Fuente Jude. Mientras tú disfrutas de este servicio, te pedimos que escribas en los comentarios la palabra Iglesia, y te va a llegar la información, y nos vemos aquí en la puerta. Así que cuando vengas, búscanos, queremos saludarte, queremos darte la bienvenida porque Fuente es tu casa. Y en el día de hoy, continuamos con la serie de mensajes Dios de Pacto. Y nuestro Pastor va a estar hablando de esas cositas que nos esclavizan, esas costumbres, que no nos permiten tener una relación con Dios. Y también te va a estar dando esas claves para que no tan solo busques a Dios por lo que Él te da, sino que puedas buscar a Dios por lo que Él es. Así que mantente conectado y disfruta de este mensaje. Dios es un Dios de pacto. Y toda nuestra relación con Dios se basa en ese concepto, se basa en ese compromiso de Dios con el hombre, que también Él espera que sea retribuido. Así que la relación de Dios con el hombre es esa relación de pacto. Para nosotros, en la época que vivimos, esta palabra pacto no tiene un gran significado, no entendemos realmente lo que significa ni lo que implica, porque a través de los tiempos, esta palabra se cambió y se ha utilizado mejor el término contrato. La gente tiene un contrato, pero no necesariamente un pacto. Y básicamente la gran diferencia entre un contrato y un pacto es algo muy básico. En el contrato hay 500 cláusuras de cómo podemos salir del contrato. El contrato siempre tiene más cláusuras para salir que para entrar en la relación. Es algo muy simple entrar en una relación contractual, es algo más complicado salir de ella, pero para salir de ella hay un montón de excepciones o declaraciones que se determinan desde el principio. Si usted va a comprar una casa, es muy sencillo, debería ser muy sencillo. ¿Cuánto vale la casa? La casa vale 150 mil dólares, 200 mil dólares, eso es lo que tú me vas a pagar, acordamos, perfecto, se acabó, dimos el contrato, eso es lo que vale. Si usted lo va a hacer con un banco, eso debería ser la forma básica, esto es lo que vale y esto es lo que yo estoy dispuesto a pagar, tanto tiempo, tantos intereses. Pero no funciona así. Usted tiene que firmar un monche de papeles que te dice que tienes que arreglar el título, si fallas a tal día, si no llegas a tal día, si hay aquello, si fallas en ese momento, si fallas en el otro. Más para colma hay un montón de leyes que complican todo este tipo de relaciones y es una manera fácil de poder salir de los compromisos que nosotros tenemos. Con el pacto es diferente, con el pacto nunca se busca una salida fácil, el pacto siempre se busca permanecer en él. Por eso es que los pactos no dependen de la otra persona, los pactos dependen de nosotros. Cuando yo doy mi palabra a una persona, no depende de lo que esa persona haga, yo voy a cumplir mi palabra hasta el final y voy a buscar toda excusa posible para cumplir lo que prometí. No voy a buscar ninguna excusa para salirme rápidamente del compromiso que yo hice. Y esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Esa relación a través de los tiempos con Dios evolucionó, se desarrolló y se manifestó en diferentes dimensiones y con diferentes hombres. Ya nosotros vimos el pacto de Dios con Adán, vimos el pacto de Dios con Abraham y hoy de forma simple, en unos minutos, yo quiero que tratemos de mirar lo básico en el momento en que Dios hace un pacto que se conoce con el pacto de Moisés o con Moisés, pero en realidad era el pacto con el pueblo de Israel. Esto ocurre cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y te llevo a unas escrituras, son las únicas que vamos a leer en el día de hoy. Éxodo capítulo 19, no lo podemos leer completo, pero en Éxodo 19, busque ahí y subí a los que lo tienen físicamente, si no en la pantalla, debe estar en un momento. En el capítulo 20 específicamente, no te muevas allá, quédate en el 19, pero en el 20 es donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. En el mente cuando vemos que llega ese momento donde se ratifica el pacto dando los 10 mandamientos. Pero el preámbulo a ese momento ocurre en Éxodo 19, porque Dios no da esa palabra o Dios no da los 10 mandamientos sin explicar qué es lo que representa. Y mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaín. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaín y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate que Dios le dice, serán mi especial tesoro. No eran el especial tesoro, eran el pueblo escogido de Dios, pero él quería que ellos llegaran a ser especial tesoro. Y eso es lo que voy a explicar en un momento. Dice la Biblia en el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Ahí es que está lo especial. Ustedes me van a ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Mira, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice la Biblia que de ahí Dios, Moisés mandó a buscar a todos los ancianos. Y mira lo que dice en el verso 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y de ahí continúa la experiencia donde en el monte, entonces, Dios tiene ese encuentro con Moisés. Y dice la Biblia que aquel monte ardía y que habían truenos, relámpagos en el tope de la montaña y que de todo lugar se podía ver aquella manifestación de Dios sobre aquel monte y sobre aquel lugar. Aquello tuvo que haber sido una experiencia espectacular. Aquello tuvo que haber sido un momento glorioso. Mucha gente desea ir a Tierra Santa y ahora que está la cosa tan complicada allá, mucha gente desea ir a Jerusalén. Pero creo que los lugares más impresionantes para uno ir a unos lugares en particular donde no cabe duda que algo especial pasó allí. Cuando usted va a Jerusalén y cuando usted va a estas ciudades, a veces la gente se desilusiona. Porque si usted no va preparado mentalmente, está lo que se llama el síndrome de París. Y el síndrome de París es que cuando usted mira las fotos de París, usted ve todo tan hermoso, usted ve todo tan lindo, usted ve todo tan romántico. Cuando llega allí, lo que hay una mole de metal podrido, verdad, llimoso, y usted dice, esto es para todo lo que yo iba a hacer con la foto aquí. Oiga, no es un malinterprete, vaya y tómese la foto. Está bonito, está chévere. Pero no es lo que todo el mundo... Y hubo un momento dado donde se le llamó el síndrome de París porque había mucha gente de Oriente que viajaban y literalmente se deprimían. Porque allá cuando le daban los anuncios, ellos veían todo esto tan maravilloso y cuando llegaban allí no era lo que esperaban. Y eso pasa algunas veces en Jerusalén. Cuando yo he llevado grupos, le explico eso. Porque cuando usted entra a Jerusalén, usted entra, mira, aquí es donde Jesús nació y usted se va a encontrar con una... ¿Cómo se llama? Una capilla, una iglesia católica y se va a encontrar con una piedra y no sabemos si ahí fue que nació. Pero ahí es que dice la piedra que nació. Y entonces usted va, no sé, a diferentes lugares y usted cuando pasa por allí, pues usted dice, pero aquí fue de verdad, pero no sabemos si fue allí. Ahora, hay unos lugares que usted no puede negar. Por ejemplo, cuando usted va al mar de Galilea, el mar de Galilea, en algunas de esas orillas, caminó Jesús. Y en esa agua, allí, Él hizo esos milagros. Eso no hay forma de decir que no es real. El río Jordán, de la misma manera. Bautizarse en el río Jordán, ya sea que usted se bautice abajo, porque hay dos lugares de bautismo, uno más abajo y uno más arriba, no importa donde usted se bautice. Ahí en el río Jordán, usted sabe que ese fue el río donde se bautizó Jesús. Y así también el Sinaí. Ir al Sinaí y mirarlo, ver ese lugar, es algo espectacular. Porque tú sabes que la Biblia dice que allí Dios habló con el pueblo. Fue un espectáculo glorioso. Ahora, imagínese que Moisés viene de una experiencia personal de ver la zarza arder. Y de la experiencia personal de ver la zarza arder, ahora se ve todo el monte arder. Un hombre tiene una experiencia, ve una zarza ardiendo, entra en el propósito de Dios para su vida y ahora todo el mundo ve un monte arder. Y yo le pido a Dios que la zarza que tú has visto arder en tu vida, algún día por lo que Dios va a hacer contigo, todo el mundo pueda ver el monte arder y la gente pueda mirar a través de la experiencia que tú has tenido, lo que Dios está haciendo y todo el mundo tenga que reconocer que hay algo especial que Dios ha estado tratando contigo para tratar también con los demás. Y esa fue la experiencia que tuvo Moisés. De una zarza arder, todo el monte ahora ardía. Allí estaba Dios presente, allí estaba Dios hablando, allí estaba Dios confirmando su pacto con todo el pueblo. Pasa a ser de una experiencia personal a una experiencia colectiva, a una experiencia donde nadie podía negar que allí había estado Dios. Y yo no sé si a usted le inspira eso, pero yo le doy gloria a Dios y le pido a Dios en el día de hoy que la experiencia que Dios te ha dado a ti de manera personal, esa zarza que ha estado ardiendo en tu vida, que te llamó para culminar este tiempo, que te llamó para entrar en una dimensión más grande, Dios la convierta no tan solo en una zarza que arde, sino en un monte completo donde todo el que esté a tu alrededor tenga que ver sobre toda tu vida y sobre todo lo que Dios hace a través de ti, la gloria de Dios de manera sobrenatural y de manera especial. Es una experiencia gloriosa y maravillosa. Ahora, la pregunta es por qué ocurre esto. Y es la pregunta que vamos a responder por unos minutos para entonces orar y continuar con el protocolo hoy que tenemos de esta hermosa grabación en unos minutos. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer y darle al pueblo de Israel esta experiencia? Oigan, muy simple. Cuando nosotros miramos el contexto de la historia, tenemos que recordar que el pueblo que está aquí teniendo esta experiencia es un pueblo que llevaba 400 años esclavo. Estos muchachos eran generación, transgeneración de gente que había estado esclava, que habían estado allí en Egipto por un montón de tiempo y Dios viene a cumplir su promesa. Mira qué interesante que lo primero que Dios hace es recordarle lo que Él hizo. Fui yo quien los saqué, fui yo quien los levanté, fui yo quien los liberté. Y si usted recuerda, se va a dar cuenta y se va a recordar las famosas 10 plagas. Las famosas 10 plagas que Dios trajo sobre el pueblo de Egipto no fue otra cosa que tomar los 10 dioses de Egipto y derrotar cada uno de esos dioses de manera milagrosa. Cada plaga lo que derrotaba era un dios que los egipcios adoraban. Así que el pueblo de Israel había sido educado también, habían visto ese tipo de religión, habían estado dentro de una nación politeísta, no quiere decir que ellos lo eran, pero habían sido influenciados y sabemos que son influenciados porque cuando Moisés después baja del monte los encuentra como, adorando qué, el becerro de oro, algo se les quedó de Egipto. Porque tú puedes sacar a la gente de Egipto, pero no necesariamente Egipto de la gente. Y cuando salen de allí, entonces hacen un becerro de oro. Así que se les quedó algo de las costumbres de Egipto. Muy, muy lamentable. Ahora, mira la aclaración que Dios hace con esta experiencia. Y para mí, es de las cosas más importantes que nosotros como creyentes tenemos que entender. Dios no quiere que tú lo conozcas por lo que Él hace. Dios quiere que tú lo conozcas por quien es Él. Dios no quiere que tú lo conozcas por lo que Él hace. Él hace muchas cosas. Pero la relación que Él quiere contigo no es por lo que Él hace, sino por quien es Él. Toda relación que se basa en lo que la persona puede hacer, cuando ya la persona no hace o no puede hacer, la relación desaparece. Cuando hay una relación porque conozco quién es la persona, sé quién es la persona, sé quién es esa persona, haga o no haga, voy a amar a esa persona. Y el pueblo viene de una experiencia de ver a Dios obrar. Ahora, una vez más, ponte en los zapatos de esta gente por un momento, por favor. 400 años esclavo. Y de repente comienzan a ver un montón de milagros. Y cuando salen de allí de Egipto, Dios comienza a proveerle comida, Dios comienza a darle abundancia en el desierto. Todo lo que ven es milagroso, 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 poderoso. Y esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios hace. Dios los lleva al monte y les dice, ahora yo quiero que ustedes me conozcan a mí. Ahora yo quiero que ustedes me conozcan lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada y lo que yo quiero hacer con ustedes. Y el que tú seas tesoro especial en el corazón de Dios era un pueblo especial. Pero tú tenías o el pueblo tenía que mostrar lo especial que era sirviéndole a un Dios no que hacía por ellos, sino a un Dios que ellos conocían. Cada una de las leyes que Dios dio era con un solo propósito. Dios mostrarte y Dios mostrar al pueblo lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Yo creo que esa fue de las lecciones más grandes que aprendimos de Rabbi Manish Friedman el año pasado. Los que servimos a Dios a diferencia de lo que la gente dice allá afuera no nos molestamos por las cosas que la gente dice que Dios prohíbe hacer. Porque Dios no me prohíbe que las haga. Dios lo que me dice es que no le gusta. Y cuando uno ama a alguien uno hace lo que a la persona le gusta no porque me obliguen sino porque te amo. Cuando uno tiene una relación con su esposa no es que la esposa ponga reglas no es que el hombre ponga reglas parecen reglas pero no es así. Si se vuelve algo de reglas se vuelve sí algo dogmático algo robótico. La realidad es que en la relación lo que vamos aprendiendo es que te gusta y que no me gusta. Tan sencillo como eso. Es bien interesante porque mi esposa y yo vamos a cumplir 30 años como ella quiere que yo aclare esta es una regla que ella tiene felizmente casado ella quiere que yo aclare a lo cual yo digo no siempre pero la mayoría de las veces pero la complazco entonces digo lo que yo quiero pero la complazco. ¿Verdad? 95% de las veces felizmente casado. ¿Verdad? Pero oiga el punto es que en 30 años casi 30 años de casado ya a estas alturas he vivido más con ella que lo que viví con mi familia así que ya llevo más tiempo con ella que lo que viví con mi familia ya me tiene bien amaestrado por eso es que no me quiere dejar porque amaestrar a otro es difícil y complicado ¿verdad? Entrenar a otro es muy complicado así que es más fácil quedarse con el amaestrado que la... No, pero el punto donde voy es que en estos 30 años muy sencillo hay muchas cosas que han cambiado yo no soy el mismo de hace 30 años atrás ella tampoco hay cosas que no me gustaban en el pasado que hoy me gustan hay cosas que hoy no me gustan que en el pasado me gustaban y lo que nos ha permitido tener una relación por tanto tiempo es cada tiempo conocer lo que le agrada y lo que no le agrada y uno puede tomarlo como que oye que chabón hay o como ella puede tomarlo como que que chabón es él y esas son las quejas que hay allá afuera cuando usted oye los problemas matrimoniales es que mi esposa es tan chavora pastor a ella le gustan las cosas así la pregunta es ¿la amas? si pastor con todo mi corazón hazlo hazlo si pastor pero que hace 5 años no le gustaban así ¿la amas? pues hazlo hazlo les cuento una de que a mi esposa no le gustan que mucho le gusta el chisme a todos ustedes no le voy a contar porque eso es privado de casa no no le cuento una le cuento una que yo sé que no le va a molestar a ella usted sabe que mi esposa es fanática de los carros casas somos al revés en ese sentido los carros no me interesan no me crié en una casa donde los carros fueran lo más importante ¿verdad? y no me para mí no no es gran cosa en realidad no no tengo un carro favorito es más usted es más usted quiere hablar de carro hable con mi esposa no conmigo no hable de carro porque yo no no sé de carro no sé de motores no sé nada de eso y no me interesa y tampoco tengo ningún deseo de aprender ok así que la que le gustan los carros buenos a la pastora y demás yo por mí como le gustan tanto los carros a ella le gustan los carros entonces limpio que usted sabe que usted no puede dejar nada dentro del carro del de ella no pero ahora aprendí que no es tan solo no dejar nada dentro del de ella es tampoco dejar nada dentro del mío porque si algún día ella abre la puerta de casualidad y hay algo dentro del mío y cualquiera allá afuera dice pastor pero que chabona la pregunta es la amo ¿qué voy a hacer? en casa todos los carros por dentro van a estar limpios y usted si la oye usted dirá pero es que ella es bien chabona con eso pastor yo sé que cualquiera me diría que ella es bien bien estricta primeramente tú no estás casado con ella así que no te afecta en nada es lo primero ahora a mí tampoco me afecta porque la realidad es que no es una regla es lo que le agrada y si la amo uno va a hacer lo que le agrada y estoy seguro que ella le va a decir con las cosas mías también hay ciertas cosas que yo soy chabón ¿verdad? que hay cosas que a mí no me agradan que hay cosas que a mí no me gustan en particular y a lo mejor son tonterías a lo mejor para usted son tonterías a lo mejor para ella también en un momento son tonterías pero la realidad es que se hacen simplemente porque quiero agradarte y Dios le dice al pueblo en esta ocasión ustedes han visto todo lo que yo hice pero yo no quiero una relación por todo lo que yo hice porque no siempre lo voy a hacer el maná no va a durar toda la vida y si me vas a servir por el maná vamos a tener problemas no todo lo que vistes lo voy a hacer siempre pero si algo puedes tener seguro conmigo si me conoces la relación será una especial para el resto de nuestros días pero lo más grande de todo eso hermanos oiga bien es que cuando tenemos esa relación nos hacemos tesoro especial porque yo soy especial para mi esposa porque no riego el carro o trato de no regar el carro verdad y es un ejemplo sencillo que me hace especial eso que la hace especial a ella y a mi los detalles que tiene las cosas que tiene hay ciertas cosas en particular que ella hace que ha aprendido a hacer y que son las cosas que me agradan y por lo tanto la hace especial la hace especial hay otras mujeres hay otros hombres pero lo que nos hace especial el uno para el otro es algo muy sencillo es que nos salimos de la norma el uno para el otro y nos distinguimos de los demás en casa está prohibido decir hay otras mujeres o hay otros hombres ni ella ni yo porque cualquiera en cualquier conversación puede decir esas cosas si tú supieras no me hables de eso porque tú eres mi esposa yo soy tu esposo nuestra relación es especial porque no hemos aprendido a amar de esa manera y Dios le dice al pueblo si ustedes me conocen y siguen estas 10 reglas ¿sabes qué? ustedes van a ser un pueblo especial por una razón no todo el mundo se comporta de esta manera porque no han conocido al verdadero Dios ustedes son especial no por terminar la academia ustedes no son especial meramente por haber completado un curso son especial por lo que esa academia puso en ustedes y lo que ustedes van a hacer ustedes no se comportan igual que los demás los cristianos no nos comportamos igual que el resto del mundo los cristianos nos respondemos de la misma manera que responde el mundo y lo que nos hace un tesoro especial separado es que vivimos por unas cosas para agradar únicamente a una persona para agradar únicamente al Dios todopoderoso a quien amamos a quien queremos y no nos pesa hacer todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos ¿qué tú quieres que yo haga? ¿que ore? pues voy a orar ¿qué tú quieres que yo haga? ¿que ayune? pues ayuno ¿qué tú quieres que yo haga? que me aprenda los versos bíblicos que medite la Biblia eso es lo que tú dices en tu palabra pues bien sencillo voy a meditar la palabra del Señor de día y de noche voy a guardarlo en mi boca voy a cuidarme ¿qué es lo que tú me pides? que no robe pues no voy a robar ¿qué tú me pides? que no mate pues no voy a matar ¿qué es lo que tú me pides que yo haga? que me comporte ¿qué es lo que tú me pides que yo haga? por supuesto en un nuevo testamento las cosas son más difíciles ¿qué tú quieres que yo haga? que yo ame a mi enemigo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida hay gente que quiere y busca una relación con Dios y Dios quiere tener una relación contigo por el resto de tu vida y yo quiero que tú sepas que como decía nuestro pastor tú eres un tesoro especial para Dios y si tú dices me identifico con ese mensaje es momento de que te des la oportunidad de estar aquí en vivo disfrutar de la palabra ser parte de lo que Dios está haciendo en Fuente nuestros servicios son los domingos a las 8, 10 de la mañana 12 del mediodía y entre semana los miércoles son las 7 de la noche ven con toda tu familia porque aquí hay un espacio para ellos escriben ya la palabra iglesia y te esperamos aquí en nuestro próximo servicio